Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandra Testa y estoy súper emocionada por el invitado que tengo el día de hoy. Él es un actor al que vimos hace poco en la serie de Netflix, Control Z. También lo hemos visto en películas como Por la Libre, Ya Veremos, El Fantástico Mundo de Juan Orol, 180 grados, y en obras de teatro como Hot Candy, El Test y El Psicópata. Ok, paremos aquí. Sé que ni siquiera iniciamos, pero es completamente necesario. A mi invitado le ha costado su buen trabajo forjar una carrera sólida para que yo venga en un segundo a decir una cosa por otra, pero bueno, ok, lo hice, así que Alejandra, repeat with me. El sociópata, el sociópata, que además tiene todo que ver con ese show cómico multimedia, así que he ahí la corrección. Sigamos. Bueno, pues ahora creo que yo, yo creo que aquí yo soy la que necesita presentación porque pues todo mundo sabe quién es, Rodrigo Cachero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo para, algo antes de iniciar? Sí, claro, yo hago tu presentación. Alejandra la conocí trabajando en análisis literario, y la verdad es que esto es bueno porque siempre entrevistan a una persona y yo quisiera decir que ella desde el principio me pareció disciplinada y puntual y linda y trabajadora y eso siempre se agradece. Y entonces hace unos días que me habló para, si accedí a una entrevista, bueno, ni lo dudé porque creo que estoy a favor de la gente así. Entonces te agradezco este espacio y ojalá todos disfruten de este, de esta charla. Ay, muchísimas gracias por tus palabras, Rodrigo. Pues, comenzamos. Venga. Ok, pues quiero empezar con tus orígenes porque estudiaste contaduría por tres semestres, estudiaste completo relaciones públicas y comunicación, y por ahí escuché que no te habría caído mal ser futbolista. Entonces, ¿cuándo, cuándo se te ocurrió ser actor? Pues no sé, yo creo que el actor nace, ¿no? Yo creo que la vocación no es lo que te gusta ser. La gente está equivocada en ese sentido. Vocación viene de vocare, que es un llamado de Dios, llamado de la naturaleza. Todos tenemos ciertas aptitudes para algunas cosas y, pues, estamos negados para otras, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que lo artístico, que lo visual, que lo oral me gusta, pues me meto a comunicación. Entonces, ahí es cuando digo yo quiero contar historias, yo quiero dirigir, yo quiero escribir. Entonces, la cara de comunicólogo, pues, me daba toda esta apertura a lo que yo pensaba que tenía aptitud. Lo que pasa es que de joven, pues, eres bastante inconsciente en muchas cosas y necesitas leer y necesitas estudiar y necesitas experiencia para poderte desarrollar bien. Entonces, fue una de las razones por las que me salí de contaduría, porque era bueno en matemáticas, pero, pues, no me veía en un bufete de contadores ni llevando el estado de resultados de una empresa. Entonces, ahí fue cuando decidí estudiar por las tardes teatro y, pues, llevarlo junto con mi carrera de comunicación y relaciones públicas como un perfeccionamiento en mi persona. Además que tengo una enfermedad que es el no poder parar y entonces necesito estar continuamente tomando cursos, talleres, diplomados. Es bueno y es malo porque de pronto es una obsesión de tranquilo, también respira, no pasa nada. Y ahí fue cuando decidí incursionar en el ámbito de la ficción porque cuando tomas clases de actuación te das cuenta que puedes ser cualquier cosa. O sea, y eso fue lo que más me gustó, ¿no? Que en la vida real no me atrevo a hacer muchas cosas porque si no sería más loquito aún, pero en cada personaje sí puedo experimentar sentimientos y emociones que Rodrigo no puede, ¿no? O sea, en realidad es como para ocultar que estás loquito, ¿no? Pues no ocultar, es de pronto explotar ciertas intensidades que como seres humanos normales en una sociedad no podrías hacer. Y en un set, si te permite, pues muchas cosas. Explayarte. Exactamente. Sí. Oye, Rodrigo, pues esto se trata, bueno, tú sabes que el tema de hoy es construir una carrera sólida. Yo quiero que tú me digas, ¿para ti qué significa una carrera sólida? Para mí una carrera sólida significa permanencia, significa paciencia y tolerancia. ¿A qué me refiero con esto? Hay otras carreras que son de velocidad. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Te tienes que poner las pilas desde muy joven porque sabes que tienes una corta temporada porque tu cuerpo así lo da. Pues no es lo mismo un chavito de 20 años a cuando ya te estás retirando a los 36, 37, ¿no? Y hay futbolistas que se retiran justamente a esa edad y pues son jóvenes, no han cumplido los 40. Pero su etapa de profesional termina porque su cuerpo ya no da más y así hay muchas carreras. En este sentido, una carrera sólida en nuestro medio es no nada más pegar en un proyecto porque hay muchos compañeros y compañeras que han pegado en una película o en una obra de teatro o en alguna telenovela o serie y no se pueden conformar con eso porque todo esto es efímero y se va, ¿no? Hay que seguir y seguir y seguir y buscando y crear y proponer y no bajar los brazos. Por eso es tanta la lucha y la competencia porque no te puedes caer con los brazos cruzados porque tuviste un éxito, ¿no? Tenemos al mejor fotógrafo del planeta que se llama Lubezki y el chivo no se conformó con su primer Oscar, ¿no? Fue por el segundo y fue por el tercero y sigue trabajando y a lo mejor los premios es lo de menos en su vida. Su carrera no se basa en el merecimiento de que le aplaudan, sino en que él día con día trabaja y se exige y es feliz. Entonces creo que el placer de trabajar es lo que te consolida como profesionista. Y por ejemplo, esto me lo dice, pues un cachero experimentado, un cachero que ha tenido ya una larga carrera. Rujo, rujo, rujo. No, 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 no. Una carrera sólida precisamente, ¿no? Una gran carrera. Pero, ¿qué pensaría el cachero que iniciaba? El cachero que iniciaba, ¿crees que tenía unos sueños distintos a los que tiene el cachero del día de hoy? Sí, por supuesto. Sí, el cachero que iniciaba era un joven con sueños, con utopías, con muchas ilusiones, ¿no? Que la vida misma y los medios te van cortando y coartando y de pronto este ser humano va creciendo y madurando como cualquiera de nosotros. Y ya algunos sueños los tienes que ir desechando, no porque no los quieras hacer, sino a veces hay prioridades, como es tu mujer, como son tus hijos, como es una hipoteca. Y como son, pues, muchas cosas que el día a día no te permiten hacer. Y son variables que tú no puedes controlar. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Hay muchos que teníamos proyectos este año y no se pudieron hacer, pues, por una pandemia que no controla nadie. Y no nada más una pandemia. Puede ser que se cae un proyecto por presupuesto, que escogen a otro actor o a otro escritor o a otro director. Y así, un sinfín de variables que hay que apechugar y, pues, no caerse, ¿no? Entonces, sí, el joven es muy diferente al cuarentón que tienes enfrente. ¿Podríamos saber alguno de esas cositas que has tenido que desechar? Pues, sí, una obra de teatro, un proyecto fuera de México. Y sobre todo en marzo me fui a España a ver opciones de departamento, de escuela para mis niños, a entrevistarme con productores de una casa productora y con gente de Netflix. Y, pues, me tuve que regresar al día 5 porque se vino durísima la pandemia y era factible que no me dejaran salir del país, ¿no? Qué bueno que me dices de eso, Cachero, porque yo precisamente te quería preguntar. Yo creo que a veces uno dice, ay, estas cosas me pasan. ¿Por qué me paso? O sea, como que sientes que igual a las demás personas les va mejor y a ti te pasa exacto cuando más lo necesitas, ¿no? Entonces, por eso quería preguntarte, ¿qué sentiste? O sea, cuando llegaste y de repente, porque tú tenías toda una estrategia, me imagino, para poder darte a conocer en otro país, ¿no? O sea, expandir un poco más tus horizontes. ¿Qué pasó por tu mente cuando sucede eso? ¿Cómo sucedió? ¿Nos puedes contar? Pues, ¿qué pasa? Pasa enojo, ira, tristeza, impotencia. Y recuerdo la frase de Vanessa Bauche en Amores Perros que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y así fue, ¿no? Dios decide muchas cosas. Si no crees en Dios, pues entonces en la naturaleza o en un ser supremo o en la vida o en quien sea. Hay veces que planeamos muchas cosas y no se dan, pero no es nuestra culpa. Es porque quizás el universo no está conspirando para que pase así. Y entonces me remite a una frase de abuelitas que es, cuando te toca, ni aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Para eso creo que lo mejor es fluir y lo mejor es confrontar el día a día como venga. Y de verdad, pues no, sí enojarte en el momento, pero sí es irritante, ¿no? Haber gastado en avión y en todo, pero a fin de cuentas no es culpa de nadie, ¿no? Ni del chino que probó la sopa de murciélago, ni del chino que está probando armas biológicas, ¿no? Ok, bueno, ok. Oye, ¿qué papel crees que, digo, pasando a, o más bien continuando con los inicios, ¿qué papel crees que te abrió las puertas para que te dieran oportunidades y cómo lo conseguiste? Como que tu primer papel que dijiste, ¡guau! Tengo la puerta abierta. Pues sin duda por la libre, ¿no? Esta película que le fue muy bien de boca a boca y que muchísimos mexicanos vieron. Y agradecieron porque no fue una película pretenciosa, fue dinámica, honesta, juvenil. Y creo que ahí me di a conocer y tontamente pensé que, así como dices, ¿qué me abrió la puerta? Pues pensé que se habían abierto 10.000 puertas, ¿no? Pues no, no, no pasa así. Algunos sí, ¿no? Algunos compañeros y compañeras se les abren 10.000 puertas y está muy bien. Pero bueno, a mí me dio como más trabajos, como más nombre, pero pues no fue eterno, ¿no? Y qué bueno, porque no hubiera aprendido tantas cosas como he aprendido ahorita, ni me hubiera exigido tanto como ahorita me sigo exigiendo. Creo que hubiera sido un poco más frívola y banal mi vida. ¿Cómo lo conseguí? Con casting. Con casting. Juan Carlos de Yaca, Yana Roth. Juan Carlos la dirigió, Yana la produjo. Hicieron casting de muchísimos jóvenes en ese entonces, muchos, muchos. Y pues fui al casting, fui a callback, fui a otro callback y gracias a Dios me tocaba, ¿no? Y me tocaba y pues creo que junto con Osvaldo hicimos una gran sinergia y somos tan diferentes que al momento de pasarlo a ficción se nota esta química de primos tan opuestos pero tan amorosos al mismo tiempo. Entonces, pues me dio gusto el resultado. Sí, estuvo muy bueno y la verdad, qué bueno que me hablas como con tanta sinceridad porque yo últimamente me he puesto mucho a reflexionar en cómo a veces vemos el trabajo de otras personas y decimos, ah, es que estaba en tal y tal cosa y sientes como que, sabes, como que tiene todo, ¿no? O sea, como que ha logrado mantenerse, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Por ejemplo, yo veo tu carrera y yo digo, es que ha estado en todo. O sea, wow, o sea, yo siento prácticamente exacto que tú llegaste a tu carrera y se te abrieron todas las puertas y te fue muy bien. Pero claro, uno no sabe el trabajo que está detrás de eso y todo lo que se lucha para poder lograr el siguiente papel y el siguiente papel, ¿no? O sea, en realidad no es sencillo. No, no, nada sencillo. Y también humildemente me puedo ver y también decir, soy muy afortunado y he sido bendecido. Y sí, agradezco todos los días. Primero el estar vivo y luego mi familia y luego mi trabajo. Pero pues tuve que vender mi coche este año y puse a renta este departamento. Y está en venta el departamento y pues no me sale ni la una ni la otra. Y no es queja, es nada más para reafirmar eso que te estoy diciendo, que por fuera parecería que todo fluye muy bien. Pero pues no, somos gente normal que está preocupada por los gastos mensuales. Claro. Y que a veces se dan los proyectos y a veces no se dan. Y como no tenemos un sueldo fijo, pues sí, hay semanas y hay días tristes y preocupantes. Pero bueno, hay que levantarte a trabajar y a escribir y a hacer casting y a buscarle, ¿no? Es la única solución. Muchísimas gracias por decirnos todo eso porque creo que nos ayuda a todos. A veces son cosas que no hablamos y creo que nos ayuda bastante a decir, sí podemos, o sea, hay que seguirle, hay que lucharle y la próxima va a ser, ¿no? Y después de esas tienes que seguirle luchando y va a ser. Y así es, ¿no? O sea, uno tiene que seguir luchando. Y por esto te quiero preguntar, ¿cuál es el papel que crees que te ha costado más trabajo conseguir? Este, pues, no lo sé. Realmente no lo sé porque a veces haces un casting y desde el casting 1 el director dice, es él, ¿no? Pero te llama para prueba de cámara y te llama para verte con tu novia o con tu papá o con tu mamá y tú no sabes que ya estás, ¿me explico? Tú no sabes que ya eres elegido. Piensas que te siguen probando. Y hay otros que tú sales del primer casting súper bien, te llaman a callback tres veces y dices, ya me quedé. Y a la mera hora te dicen, ¿sabes qué? Que no, escogimos al que tiene 400 mil seguidores. Entonces, no sé cuál sea el que más trabajo me haya costado. Ok. Y hay algo en tu carrera que si hubieras podido o que hayas pensado que si hubieras cambiado tal vez, habría cambiado el curso de tu carrera. ¿Algo que digas, híjole, se me pasó a hacer esto y me habría ido increíble en eso? No, nada, nada, nada. En todos mis castings y en todos mis proyectos he dado el 100. Quizás a veces abro de más la boca con críticas hacia compañeras y compañeros porque creo que no dan el 100 y se conforman. Y hay escenas súper ricas y echan a flojera. Y son tímidos y son huevones. Y entonces no cuentan bien la escena y eso no se lo merece el público. Y sin embargo, lo siguen contratando. Creo que es mi único, es la única cosa que cambiaría. Hablar menos. Ok. Y te voy a hacer pensar en algo terrible. Si hubieras podido solamente hacer un personaje en tu vida, que solamente ese habría sido de los que tú has hecho, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedas? Solo uno. Sin duda, el de papá. Es un personaje que llevo haciendo los de hace 22 años con mi hijo mayor. Y ahora con mis dos chiquitos es el mejor personaje que he realizado y con el que me quedaría pata siempre. Eso está muy bonito. ¿Y qué personaje desecharías completamente de tu vida? Ay, ninguno. Ninguno. Ninguno porque hasta el más feo. O sea, hubo una telenovela, por ejemplo, que me tocó ser el mejor amigo del protagonista. Y el protagonista era malo, malo con M de mediocre y con M de... Sí, creo que ya sea. Y entonces todos los días, todos los días, el llamado era ser la oreja del protagonista. Entonces mi personaje no tenía ni conflicto, ni familia, ni nada, porque era un personaje que escribían como para que el otro se desahogara. Entonces estar nueve meses junto a alguien que actuaba fatal y yo nada más estar ahí como, ¿no? ¿Te puedo decir que fue difícil? Sí, pero no lo puedo desechar porque también aprendí. ¿Y a qué aprendes? A ser tolerante, a ser paciente, a cerrar el hocico, a llegar temprano a los llamados, a ser profesional y a cobrar tu anda y tu mes por estar haciendo ese trabajo también. Entonces creo que de todo aprendes y si me permiten un consejo, una opinión, que es feo dar consejos, pero estoy hablando de mí, entonces es hasta en el peor trabajo aprendes cosas. Entonces no hay que renegar, más bien hay que tomarlo como aprendizaje. Así como este 2020 que ha estado fatal, pero también hay que tomarlo como un aprendizaje. Sí, de verdad que se han aprendido muchas cosas este año, bastantes. Ojalá que en los próximos podamos utilizar todo eso que aprendimos y aparte que nos hizo valorar para que realmente estemos mejor los próximos años, ¿no? Sí, ojalá sea, acabas de decir una palabra fundamental, que es el valor. Ojalá valoremos la salud, la amistad, la familia, la pareja, los abrazos, los besos, las risas. Ojalá lo valoremos de verdad. Sí, ¿sabes qué? Yo estaba viendo esa escena cuando tú te despediste de los chicos de la academia, cuando fuiste su profesor de academia 2020, y hubo una cosa que sentí súper, o sea, me dio como una nostalgia, me dio como una cosilla rara, porque empecé a ver que se abrazaron y empezaron a hablar de los corazones unidos, y yo digo, guau, es que se ve tan, o sea, lo vi tan raro, lo vi tan lejano, estaban todos así abrazados, hablándose, y digo, es que esas cosas, o sea, jamás pensé que no íbamos a tener eso. Ahora lo veo y digo, es que no podríamos hacer eso con tanta, no, o sea, no podríamos hacer eso. Imposible. Ojalá lo podamos hacer algún día. Sí, pero bueno, no voy a hablar de cosas feas ya. ¿Qué papel luchaste? Ay, no voy a hablar de cosas feas. ¿Qué papel luchaste? Y se lo llevó un compañero. Una película llamada Kilómetro 31. Ok, sí. De Lemon, justamente. Sí, de Lemon, claro. El Billy, el productor, muy buena gente, increíble, profesional. El director, Rigoberto, estudiamos juntos la primaria. Entonces, este, estuvo bien para reencontrarnos después de tantos años. Y nos quedamos en los papeles protagónicos, Ileana Fox, Raúl Méndez y tu servidor. Y nada, ensayos, lecturas, nos fuimos incluso un fin de semana a una cabaña ahí desierta para sentir la oscuridad, el miedo y platicar como con el director, ¿no? Y, bueno, tres días antes de empezar la película, pues me informan que Filmax, una casa productora española, le iba a entrar con presupuesto. Y entonces iba a entrar mitad de dinero español y mitad de dinero mexicano, pero que habían decidido poner un actor español, obviamente. Y el actor escogió mi personaje. Entonces, pues, el viernes me sacaron y el lunes entró este actor, ¿no? Así fue, así fue la historia y así son las cosas y no pasa nada, ¿no? Ok. ¿Y qué papel no casteaste, pero cuando lo viste dijiste, híjole, eso habría estado buenísimo que yo lo hiciera? No, pues, muchos, muchos, pero, pues, no sé, cualquier personaje de Narcos, ¿no? Que creo que es una serie muy bien hecha. Bastante, sí. Donde Diego Luna y todos mis compañeros están increíbles. Me encanta, me encanta su trabajo. Cualquier personaje de ahí me hubiera encantado hacer. Ah, ya ven. Narcos, próxima temporada. Y bueno, pedí en redes sociales que las personas que querían hacerte preguntas, pues, que era la oportunidad. Entonces, te voy a hacer las preguntas de redes sociales. En Facebook, pregunta Princesa Maya. De hecho, te hace varias preguntas. Bueno, ¿cómo nació tu deseo por la actuación? Aunque más o menos dijiste, pero no sé si quieres explayarte. Eso, estaba estudiando comunicación y en las tardes decidí estudiar teatro y actuación para ver cómo iba yo a dirigir a mis actores y mis modelos. Y una vez que probé el ser otro ser, probé intentar ser otros personajes, pues, ya me quedé ahí. Saludos, Princesa Maya. Dice, ¿cuál es tu visión respecto a tu profesión en 20 años? Es decir, ¿hasta dónde pretendes llegar? Ah, pues igual, hasta que sea yo autosuficiente. Hasta que primero Dios tenga todavía memoria para aprenderme las líneas. Hasta que esté cuerdo y consciente y me pueda mover. Creo que es una cosa muy linda de mi profesión, que hay actores ya muy grandes, muy viejos y que siguen trabajando. Entonces, pues, aunque se escuche un poco cliché, yo voy a trabajar hasta que me muera ahí en el escenario o en el set, ¿no? Creo que es una profesión que se puede alargar durante muchos años, gracias a Dios. Entonces, tú seré, es que una vez que a los 60 me retiro, yo no te retires. ¿Qué vas a hacer? Sigue trabajando en algo, ¿no? Pero no te retires. Yo no me pienso retirar hasta que Diosito me lleven, ¿no? Otra pregunta que te hace Princesa Maya es, ¿podría ser una opción ser director de alguna película, serie o profundizar en la actuación? Bueno, eres director, pero... Ajá. ¿Película o serie? Bueno, sí dirigí varios unitarios y cinco telenovelas. Entonces, serie me encantaría y creo que película no estoy calificado todavía para hacer un buen producto. Creo que como artista debes de conocer tus límites y me parece que hay excelentes fotógrafos y directores de largometrajes y todavía me falta mucho por aprender para hacer algo de calidad. Me molesta que de pronto se lancen a hacer su primer largometraje. Gente que no ha tomado nada de estudios y que crean que agarrar una cámara no conlleva responsabilidad. Creo que conlleva muchísima responsabilidad y trabajo y experiencia. Entonces, me encantaría, sí, pero tengo que seguir estudiando y preparándome. Perfecto. En Instagram pregunta, también hizo varias preguntas, Gerson Millán. Saludos, Gerson. Hola, Gerson. De hecho, dice, hazle llegar mis saludos. Y le dije, sí, claro. Entonces, te saluda, Gerson. ¿Cómo puede sobrevivir un actor si no es guapo o guapa en TV? Ah, siendo lo mejor en cuanto a calidad, en cuanto a pasión, en cuanto a disponibilidad. Gracias a Dios, entiendo tu pregunta perfecto, pero gracias a Dios los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y podemos ver gente no tan agraciada físicamente en las pantallas. Y además, esto es muy subjetivo. Yo conozco actores y actrices que quizás no tienen un ojo claro, ni son de un 80, ni tampoco son las más bonotas. Y son bellísimas. Y son guapísimos. Y no es que lo sean físicamente, es que te transmiten tanto que quieres verlos. Entonces, esto está cambiando y me da mucho gusto. Y cada vez en los castings escogen más la esencia y la pasión del ser humano que lo físico. Entonces, sigue luchando y sigue preparándote porque va a llegar el momento en que escojan quienes contemos mejor las historias y no quienes nos veamos mejores ante una cámara. Mejor, nos veamos mejor, sí. Ok. Bueno, está bien de filosa. Ahorita que la televisión ha perdido mucha audiencia y las redes sociales ganan más, ¿cómo ves el futuro como actor en TV? Sí, está buena. ¿Quién lo hace también, Gerson? Sí. Ajá, muy buena la pregunta. Me parece que en cuanto empezó YouTube y Netflix y las plataformas, tanto Televisa como Azteca se tardaron en reaccionar. Se tardaron muchísimo. Como que se confiaron en que tenían un público cautivo que no nos iba a dejar nunca. Y pues no, error. Tenían que haber reformado sus contenidos. ¿Cómo veo el futuro de la televisión? Con un cambio brutal en contenidos y en formatos. Formatos. ¿A qué me refiero? A que ya estas novelas que duran meses se van a acabar. A que tienen que empezar a hacer miniseries. A que tienen que empezar a contratar a otro tipo de actores, otro tipo de actrices. Contar otras historias. Y entonces van a poder recuperar a su público. Porque de otra manera vamos a seguir viendo Amazon y Netflix y YouTube. Y cosas que son más verdaderas, más honestas y no tan plásticas y artificiales como las telenovelas. Trabajé de ellas, en ellas mucho tiempo y comí de ellas mucho tiempo. No escupo para arriba, lo agradezco. Pero sí creo que hay que reformarse o morir. Y de esta manera, si la televisión mexicana no empieza a cambiar sus contenidos, pues va a morir algún día. La última que hace Gerson es, ¿hay personajes que has querido hacer, protagónicos, que no te dan por dárselo a alguien más? Creo que se la gané. Pero ¿nos podrías dar un ejemplo más, tal vez? Pues no tengo claro ahorita como cuál exactamente. Pero sí, sin duda. Sin duda, de pronto, castings que he hecho y veo a alguien que está mucho más alto y mucho más fuerte y mucho más guapo que yo. Y digo, ok, pues el productor le apostó más al físico. Y está bien, porque es el dueño de la tiendita. Y tú como dueño de la tienda, pues quieres poner lo que más venda. Sí, sí me ha pasado y me ha pasado mucho. Pero bueno, yo tengo que hacer los castings lo mejor posible para que en el próximo me escojan más por lo que puedo hacer y contar. Que por este físico que es más normal y cada día se vuelve más normal por la edad, ¿no? Sí. Oye, se me cebó algo que quería hacer el día de hoy. Y es porque inocentemente creí que un objeto que yo tenía estaba en un sitio y cuando fui a buscarlo no estaba. Entonces, quería mostrarte un objeto que no te puedo mostrar el día de hoy, pero te voy a contar la anécdota del objeto. A ver. Esta anécdota data de 1999 o 98, ya me aclararás tú. A ver. Por la Libre se estrenó en el 2000. ¿La grabaron en el 98 o en el 99? 99. Perfecto. Bueno, pues en 1999 ustedes fueron a Acapulco. Sí. Yo estaba ahí con mi padre, yo soy de Acapulco, y estaba con mi papá en Sinfonía del Mar, y ustedes iban a grabar una escena, estaban bajando de Sinfonía y se estaban cajando del abuelo. Y es la primera vez ya en la vida que yo vi un rodaje. Para mí fue magia. Y esa vez me acuerdo que, pues obviamente cuando se pedían autógrafos y no fotos, yo dije, ¡ah! Voy a pedir un autógrafo, ¿no? Entonces, les pedí un autógrafo a ti y a Osvaldo, y fueron mi primer autógrafo de la vida. No recuerdo exactamente. ¡Qué cierto! ¿Y por qué no lo habías dicho nunca? ¡Guau! ¡Qué anécdota! Nunca te había dicho, sí, es verdad. ¡Guau! Nunca te había dicho, y según yo, la aparición estelar del autógrafo era hoy, pero no, se me se borrió. Porque según yo estaba en un álbum de fotos, y yo siempre juré que estaba en ese álbum de fotos. Lo busqué, no estaba, desgraciadamente. Luego te lo enseño. Pero sí, fueron mi primer autógrafo de la vida. No recuerdo exactamente si Osvaldo o tú, o sea, ¿quién fue primero? Pero yo me acuerdo que a uno de ustedes me lo dio rápido. O sea, como que creo que fuiste tú el que me lo dio rápido. No estoy segura, la verdad, pero uno de ustedes me lo dio rápido, según yo siento que fuiste tú. Ah, ¿me das un autógrafo? Sí, me diste el autógrafo, o Osvaldo, no sé, creo que, insisto, creo que tú. Y el otro me costó un poco de trabajo como casarlo. Entonces lo estaba yo casando, pero también me dio su autógrafo. Entonces quería comentarte eso, porque, exacto, nunca te lo había dicho. ¿Pero qué tenías? ¿12 años? No. Ah, ¿quieres que hagan cuentas? No, no me digas, no me digas. Yo porque estaba muy chiquita. No, sí te puedo decir. En realidad tenía 15, yo creo. Sí, yo creo que 15. Pero yo no soy buena para las matemáticas. Sí, entonces, sí, estaba ahí con mi papá y la verdad fue un recuerdo muy bonito, porque mi impresión es que, precisamente como era la primera vez que yo veía un rodaje, a mí me entusiasmó todo lo que vi. O sea, te juro que tengo recuerdos muy vívidos. Y es muy raro, porque no tengo tan buena memoria. O sea, en la vida nunca he tenido tan buena memoria, pero ese momento está muy claro porque varias cosas que vi me impresionaron. Es más, me impresionaba ver simplemente cómo les atomizaban el sudor. ¿Sabes? O sea, me acuerdo de eso perfecto. Y que yo decía, wow, así le hacen, ¿sabes? O sea, todo era como... Y que llegaban, le decían corte y llegaban con paraguas, ¿no? Sí. Sí, o sea... Lo que pasa es que estuvimos siete semanas en Acapulco, pero en la historia realmente pasan dos. Entonces no podíamos estar bronceados, ¿no? Entonces el bloqueador y las sombrillas era cada rato para que... Pues imagínate, si no íbamos a acabar la historia todos bronceados bien palazones, ¿no? Indispensable la sombrilla. Sí, me acuerdo de la sombrilla. O sea, es más, me acuerdo hasta de los extras. O sea, con eso te digo de que fue tan emocionante para mí. Me acuerdo cómo iban unos extras subiendo mientras ustedes bajaban y decían corte y volvían a bajar. O sea, ese mecanismo se me hizo tan mágico que yo, o sea, no sé, es algo que como que atesoro demasiado. Entonces quería comentártelo. Pues qué bonita anécdota. Qué bueno, Ale. Qué padre. Y bueno, este, quiero decirte algunas frases o palabras con respecto a cosas que has hecho y quiero que me adivines cuáles son. Ay, Dios. No están tan difíciles. Según yo no están difíciles. A ver. No se llama Magdalena. ¿Nada más eso? Sí. Si quieres otra vista, te doy otra vista, pero no se llama Magdalena. Silvia Navarro. Cuando seas mía. Es que tengo muchas de esta, pero te voy a decir esta. O sea, ¿finges un suicidio con tu suegra para hacerle creer a tu novia que, bueno, más bien para atraer a tu novia? ¿Le dices a tu suegra que vas a usar una pistola con balas de salva? Pinche loquito. Este. Apareces en el piso y tu novia se burla de ti porque sabe tus planes. No, ni idea. Sabía que te había dicho la más. Es que tenía varias para esa, pero sentía que las demás estaban más fáciles. A ver. No, no tengo idea, ¿eh? Ok. Te voy a decir otra de esta misma. Una frase. Prohíbeme el aire para respirar. Esa es una arjona, por Dios. Es que, bueno, es que es canción. ¿Perla? Sí. No. Sí, Perla. Sí, Perla. Y ahí tuviste una escena en donde fingías, tu novia era Gina, y le pedías a tu suegra y fingías. Dios mío. Tú estás hablando de 22 años, Ale. Bueno, vamos un poquito más reciente. Es que tenía que ser, o sea, creo que no podía ser tan fácil. Según yo estaban fáciles, pero, pues bueno, está bien, está bien. Artículos en la fila del súper. Ah, 180 grados. Amo esa escena. Amo esa escena. Me encanta. Porque además lo he pensado, ¿sabes? O sea, fila rápida, 10 artículos o menos, y ahí va la que se mete. Y tiene como 30, ¿no? Entonces, bueno, amo esa escena. Sí, además es muy importante para ti, ¿no? Porque esa película como que te llevó a otra, este, bueno, a tu show, ¿no? A tu show, este, como un inmediato. Este me llevó a creer el sociópata, exactamente. Sí. A ver, este, híjole, este puede ser confuso, a ver si estamos pensando en el mismo, porque creo que podrías pensar en dos. Entonces, computadora, son elementos. Computadora, una adolescente, inocente, para que nos lleve un poco más a la que busco, y un hombre con malas intenciones. Ah, ya, hard candy. Sí. Perfecto. Y la última. Está facilísima. Creo que me pasé de fácil. Pero bueno, te hice sufrir antes. Cambio tu vida por dinero. Te hablan las tortillas. No creo que es el pan. Ah, cambio tu vida por dinero. Yo dije, está, esa es la más fácil de todas. ¿Mujer comprada? No. Ay, mira, te llevo otra. No, no es mujer comprada. Es que me llevo a, te rento el vientre y... Claro. Sí. Claro. Este, malcriadas. Yo te lo voy a decir todas. No, no, no. A ver. Podrías cambiar hasta tu matrimonio por dinero. Por mucho dinero. Es algo que cuando las personas te veían, salían hablando de eso. Salían reflexionando si eran capaces de hacer eso. El test. Sí. Sí. Oye, sí estuvieron difíciles. Yo dije, no, pero es facilísima. No, Ale, pues es como si me dices, es como si me dices, es como si me dices a tu personaje en la película de Juan Orol. No, pues no me acuerdo. De hecho, de hecho, iba a ser algo así. Pero después dije, no, le voy a dar, le voy a dar más pistas porque... No, no, es que es casi imposible. O si me pides, a ver el texto, dame un texto de tu última obra de teatro. No, no, mi disco duro ya no da para tanto. Pero bueno, adivinaste todas, mira, o sea, ninguna tuve que decirte es esta, ¿no? O sea, te di pistas, pero ninguna tuve que revelar cuáles eran, ¿no? Bueno, pues en realidad esto pues sería todo. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Rodrigo, por estar aquí, por tu tiempo sobre todo, por ser tan lindo conmigo porque me ayudaste muchísimo. Bueno, me has ayudado en muchas cosas. Además también me diste clases hace mucho tiempo. Me colé en una de tus clases, yo no tenía nada que hacer ahí, pero nos recibiste muy bien. Entonces, solo tengo palabras de agradecimiento para ti siempre. Y pues no sé si hay algo que tú quieras decir antes de terminar. Sí, pues no, creo que es al revés. Agradecerte a ti esta charla tan amena. Tengo mil imágenes en la cabeza que si no me las hubieras dicho igual ya ni las recordaba. Y pues nada, mandarles un saludo a todos y que pasen felices fiestas, que se cuiden mucho. Que si les llega a dar, no se preocupen, la mente es importante y que traten de no ir a fiestas multitudinarias, ¿no? Y que cuiden a los suyos mucho. Y que este 2021 sea un año mucho mejor. ¡Ay, sí! Bueno, muchísimas gracias por todo. Entonces, pues nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!